Queremos a continuación saludar y agradecerle la presencia a Claudia Arandia, ella es la responsable del proyecto de formación técnica del CEMSE CEE. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, gracias por recibirnos y escucharnos también un poco. Seguro, está buenísimo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes, este lugar donde tú trabajas, ¿no es cierto?, que tiene que ver, entiendo, con la formación de personas, ¿no es cierto?, con la capacitación, que suele decirse que a algunos no les gusta que digan capacitación, no es cierto, es una palabra así que medio ha querido ser desterrada. Cuéntanos de qué se trata, además que viene aparejado con el lanzamiento de un interesante programa, que por cierto tiene un nombre muy provocador, ¿no? Un disparador, digamos, ¿no?, para muchas cosas. A ver, cuéntanos de qué se trata. Bueno, el proyecto de formación técnica profesional es un proyecto que está financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, es un proyecto que está trabajando con 72 institutos técnicos, tecnológicos y centros de educación alternativa en todo nuestro país. Lo que pretende es fortalecer la formación técnica profesional de jóvenes y de población vulnerable para facilitar su acceso al empleo, al autoempleo, al emprendimiento, ¿no?, y de esta manera poder mejorar su calidad de vida. Correcto. Y decía, lanzaron este programa que se llama Formación Técnica Funciona. Exactamente, ¿no? Hoy día, a partir de ayer, que fue el lanzamiento de la campaña, es una campaña que pretende visibilizar la importancia de la formación técnica y la contribución también al desarrollo económico de nuestro país. La formación técnica funciona porque es una formación de alta calidad, es una formación pertinente con las demandas de un contexto productivo, con un contexto empresarial y que desarrolla competencias en los nuevos profesionales para contribuir a su población. Seguro que sí. En el caso particular de ustedes, como CEMSE, ¿qué actividades realizan para que la gente termine de entender bien de qué se trata? Nosotros somos co-ejectores del proyecto, nosotros estamos trabajando en algunas regiones del país, pero el proyecto, como digo, abarca los nueve departamentos. Tiene como objetivo fortalecer primero, ¿no?, se ha fortalecido a los 72 centros con los que trabajamos, en temas de equipamiento e infraestructura, se han mejorado sus talleres para que puedan tener una formación de mayor calidad y pertinente con el desarrollo tecnológico de las empresas. También se fortalecen las capacidades del personal docente y administrativo de los centros e institutos para que se vayan actualizando permanentemente. Se trabaja también en el relacionamiento de los centros con el contexto, con el contexto laboral, para facilitar estos mecanismos de intermediación laboral para los jóvenes y facilitar también el emprendimiento. Correcto. Claudia, yo recuerdo hace algunos años decir formación técnica era así medio como que una cosa de segunda, ¿no? Yo quiero ser ingeniero, licenciado, doctor, ¿no? En fin, ha cambiado mucho, ¿no?, y tiene que ver necesariamente con los cambios que se han operado en el mercado, ¿no? De pronto el tema de la formación técnica toma otra dimensión, no es lo que era antes, ¿no es cierto?, que es bueno que aprendas a hacer un mueble para tu casa, ¿no? Hoy es otro momento, diríamos, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es importante decir que la Cooperación Suiza ha realizado un estudio en tres departamentos, en La Paz, en Santa Cruz y en Tarija, respecto a cuál es la visión que tiene la población de la formación técnica y lamentablemente es una formación que actualmente no está muy bien valorada frente a la formación universitaria. Entonces, esta campaña de la formación técnica funciona. Lo que pretende es eso, mostrar que es una opción válida para los jóvenes, es una opción válida para incentivar, para motivar el emprendimiento, es una formación válida para contribuir a nuestro país, a nuestra región y a nuestras localidades. Seguro que sí. ¿Cuánta gente más o menos ha participado, participa en estos cursos, en estos espacios que tú has descrito? Anualmente, en nuestro país, alrededor de 167 mil jóvenes salen bachilleros. De este grupo total de población, aproximadamente el 7.8% de estudiantes opta por la formación técnica en centros de educación superior, ya sea institutos técnicos tecnológicos o centros de educación alternativa. Estamos hablando de unos 15 mil aproximadamente, entre 13 mil y 15 mil jóvenes que acceden a la formación técnica. Correcto. Entonces, se ve un porcentaje pequeño todavía. Es importante que la gente conozca que la formación técnica es una oportunidad válida, es una opción de profesionalización que puede ayudar y facilitar la inserción laboral, puesto que es una formación práctica. La norma dice que la formación técnica debe tener un 70% de práctica y 30% de teoría. Entonces, los profesionales aprenden haciendo, manejando la máquina, manejando el instrumento, lo que los habilita más fácilmente para acceder a un puesto laboral. Correcto. ¿Cuáles son las carreras o los espacios más demandados? ¿Y cuánto tiempo toma que una persona que, por ejemplo, se inscribe ahora en este tiempo, en enero, vamos a suponer, tras salir bachiller, cuánto tiempo le toma formarse en estos ámbitos? Tenemos diferentes niveles. Un joven que ingresa a la formación técnica superior, por ejemplo, le toma tres años salir como técnico superior. En los centros de educación alternativa tenemos formación desde los seis meses hasta los dos años. ¿Sabes técnico medio, digamos? Sí, exactamente. Técnico básico, auxiliar o medio. Y luego superior. Entonces, tenemos formación desde los seis meses hasta los tres años para poder formarte como... ¿Y lo que más se demanda? ¿Lo que más tiene, digamos, expectativa de los jóvenes, las chicas? Hay una gran variedad de áreas. Hay muchos estudiantes en el tema de agropecuario. Tenemos mucha formación también en el área de mecánica, automotriz y... Sí, mecánica, automotriz. Ahora está muy en boga el tema de gastronomía. Tenemos mucha población también en temas de contabilidad general, en administración aduanera. Hay temas también como electricidad, electrónica, mecánica industrial. Es una amplia variedad. Por eso los jóvenes deberían conocer la oferta y los papás deberían apoyar la vocación de los jóvenes. No el título que van a obtener, que a veces frustra a la gente que no sigue su vocación. Entonces, los papás deberían conocer también la gran oferta y la posibilidad que puede tener una profesión técnica. Seguro que sí. El tema informático, me imagino, también debe estar muy en boga. Sí, por supuesto. Sistemas informáticos en todo el tema de conectividad por fibra óptica, que está dentro del tema. De acuerdo. Lamentablemente, el tema de deserción es muy alto. Muchos jóvenes que ya desarrollan una habilidad en los primeros años, en el primer periodo de formación, ya deciden insertarse laboralmente y deciden dejar sus estudios. Empieza a irles bien de pronto. Exactamente. Y dicen, ya no necesito terminar de formarme. Entonces, el tema de deserción es alto. Está más o menos entre el 40% la deserción en formación técnica. Perfecto. Muy bien. El tema del costo. ¿Cuánto les cuesta a los jóvenes entrar a estos espacios? Eso es lo más interesante. Tenemos una gran oferta formativa en centros fiscales y de convenio, donde los estudiantes en institutos técnicos pagan 200 bolivianos de matrícula. Es una de 200 bolivianos anuales por participar de una carrera de formación técnica. ¿Y después? Después es gratuito. O sea, mensualmente no hay que pagar una... No hay una cuota mensual. Obviamente, sus insumos para el trabajo, pero no tienen que pagar una mensualidad. Qué interesante. Impresionante. Aquí en La Paz, por ejemplo, ¿qué lugares habrían? ¿Qué centros tendrían acá en La Paz, en El Alto? Uy, tenemos gran variedad. De los más conocidos en La Paz, la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, que tiene muchísimos años de antigüedad y experiencia en formación técnica. Tenemos el Instituto Incos La Paz en temas comerciales como contaduría. El ITC La Paz, que es el Instituto Técnico Comercial La Paz, donde estamos apoyando gastronomía, por ejemplo. En El Alto tenemos el Puerto de Mejillones. Estamos trabajando nosotros con dos carreras que son mecánica automotriz e industria de alimentos. ¿En El Alto? En El Alto. En el Puerto Mejillones. Puerto de Mejillones. Tenemos el Bolivia Mar también, que es otro de los centros que apoyamos con las carreras de electrónica, confección textil también, ¿no? Que creo que es un área bastante interesante. Estamos también apoyando en El Alto el Instituto Brasil-Bolivia, con construcción civil, con industria textil también, ¿no? Que son los institutos superiores. Y en El Alto también trabajamos con centros de educación alternativa, como son el CEA María Auxiliadora, el CEA San Gabriel, el CEA Franz Tamayo. Bueno, tenemos, es importante mencionar que la Cooperación Suiza también ha ingresado a educación especial, entonces tenemos un centro de educación especial, que es el Centro Madre Ascensión Nícol. ¿Dónde queda este? Que queda también en El Alto. ¡Qué bueno! Y donde apoyamos la formación técnica de personas con discapacidad. ¡Qué maravilla! Para, pues, darles también una oportunidad, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Trabajan muy bien las personas. Sí, es muy lindo. Hemos visto en otros lugares, aquí lamentablemente todavía no está muy establecido, ¿no? No es muy frecuente, pero ves en otros países los denominados talleres protegidos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Donde los chicos, las chicas producen de manera increíble. Es increíble cómo trabajan. De manera increíble, además con una prolijidad, ¿no? Productos de primerísima calidad, alimentos. Además, que le ponen todo su amor a lo que hacen. Absolutamente, absolutamente. Sí, interesante. Qué bueno que se haya hecho esto en El Alto. Nos va a encantar poder contarles a los amigos que nos ven y nos siguen, pues, justamente los detalles. Interesados que escuchen esta propuesta y digan, caramba, yo quiero esto, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo entro? En fin, y a la ansiedad seguramente a muchos los estará ganando. ¿Cómo hacer para hacer esto? Tú bien has mencionado algunos centros donde se está implementando este programa. Pero digo, si quieren más información, algún detalle, ¿cómo hacer para comunicarse con ustedes, con la cooperación? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, tenemos varias oficinas, ¿no? Sin embargo, si quieren mayor información, con gusto podemos hacerlo en el Centro de Multiservicios Educativos, que estamos en la calle Pichincha, esquina Sucre, para brindar cualquier información respecto a los centros de la paz, fundamentalmente, ¿no? Correcto, esto es allá cerca del Colegio de San Calixto, ¿no? Exactamente. Entre la Sucre y la Génaro de San Ginés. Y la Génaro de San Ginés, o la Pichincha es. Sí, estamos en la Pichincha entre Sucre e Indabur. E Indabur, exactamente. Y atrás del Teatro Municipal, el Colegio de San Calixto, ahí tiene la oficina, el CEMSE, ¿no? Exactamente. Que es donde les pueden dar... Ahí está nuestra sede del proyecto. ...más información. Cochabamba, Santa Cruz, esto rige obviamente para todo el país. Exactamente, en Cochabamba también tenemos siete centros que estamos apoyando, siete institutos técnicos. También tenemos otro en Riberalta, por ejemplo. Buenísimo. Tenemos tres centros en Oruro, que los que estamos apoyando, obviamente, la oferta de centros e institutos en nuestro país es bastante amplia. Tenemos alrededor de 438 institutos técnicos, tecnológicos en todo el país. ¿438? Y 600 centros de educación alternativa. Impresionante. Entonces, hay una oferta enorme, ¿no? De acuerdo. Pero con este programa no son todos, están algunos. No, estamos solo con 72, ¿no? ¿Y qué son estos que estamos mencionando? Buenísimo. Oye, qué bueno, nos alegra muchísimo saberlo. Yo, por todo lo que has contado, por las carreras que has mencionado, ¿no es cierto?, entiendo que lo que te dan estos cursos es la posibilidad de ser autónomo, de ser independiente, no tener que ir a buscar trabajo, mandar tu currículum, tener que jurar a nadie, ni ninguna lealtad, ni ninguna cosa. O sea, te compras cuatro cosas y empiezas a trabajar, y es tu talento, tu formación, tu capacidad, tu compromiso, y dale que va, ¿no?, en alimentos, en informática, en mecánica, en lo que tú quieras, ¿no? O sea, te da esa posibilidad, es una puerta abierta a la independencia, a decir, yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a fijar mis horarios, voy a decir cuándo entro en vacación, si trabajo 25 horas al día o solamente. Hoy día no trabajo, así de sencillo. Qué bueno, ¿no? Eso es lo lindo de la parte técnica, ¿no? Y si tú te fijas lo que cuesta ahora, por ejemplo, conseguir ciertos rubros técnicos, ¿no?, por decirte, no voy a entrar en especificaciones, pero digo, a veces cuando tienes un problema en la casa, sin ir lejos, ¿no?, buscas a un especialista y son los tips más cotizados, ¿no? No, esta semana no puedo, tengo mucho trabajo, ¿no? Una cosa así que denota, pues, obviamente, que en este momento el tema de las carreras técnicas definitivamente te ofrece, creo yo, un mejor horizonte incluso que muchas carreras de universidad, donde vas a incorporarte un ejército de desocupados o de profesionales con un gran título, pero que están trabajando de otra cosa, ¿no? Es así de triste la situación en Bolivia. Así es, ¿no? Y por eso decimos que la formación técnica funciona para esto, ¿no?, para que los jóvenes puedan generar sus propios ingresos, puedan generar sus ideas, o la formación técnica desarrolla mucho lo que es la creatividad, la innovación. Y una muestra de ello, por ejemplo, es este catálogo de innovaciones que se hacen en los centros de formación técnica. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Sí. No sé si tienes, por favor, esa imagen de los inventos, son cosas que han inventado, ¿verdad? Claro. Ahí, mira, ahí lo tenemos justamente en la versión. Vean ustedes, a ver, vamos a ir repasando, ¿no? Yo estaba viendo un poquito de reojo mientras aquí hablaba nuestra invitada, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, cositas así, mira, qué interesante. Esto es producto de gente, mira, a ver, para un cacho ahí, robot de seguridad para la minería. Exactamente. Y esa es una idea generada por estudiantes de institutos técnicos. Y desarrollada por institutos técnicos. Exactamente. Buenísimo. A ver, andate un poquito a la derecha. Dice, horno calcinador de minerales sulfurados. Bueno, esos son los que están en minería sabrán de qué se trata. Claro. Pero me imagino, son herramientas de trabajo, para ver, un cachito ahí. Posiblemente herramientas que tienes que importar, que tienes que traer a un alto costo a Bolivia. Y aquí las están haciendo la misma gente, los mismos estudiantes y los mismos técnicos. Entonces, esto que sería, es una impresión en 3D para industria e investigación. Cuero vegetal a partir de desechos naturales. Imagínate esa maravilla. Entonces, esto es un producto, por ejemplo, de los proyectos de grado que hacen los jóvenes para graduarse, ¿no? Entonces, hay mucha idea, hay mucha innovación. Está buenísimo. Mira, acá tenemos otra. ¿Qué dice? Sistema de presurización de agua potable, sistema de automatización para observatorios astronómicos. ¿No? Ahí está. Siguiente, a ver, vamos a ver otros aportes. Estos son productos y, en muchos casos, exámenes de grado, ¿no es cierto? Para graduarse. Exactamente, que hacen los chicos, ¿no? Mira, ¿esto qué sería? Bueno, no, esto ya simplemente es una mención. Pero, de ese tipo de cosas, ¿no? Mira, robótica, en fin. Qué interesante, ¿no? Es, sin duda, una puerta muy interesante que se abre para quienes, insisto, no tengan esa vergüenza, ese complejo, no sé cómo llamarlo, de decir, ah, vos eres técnico nomás. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el drama? Y, además, esto lo que pretende también es mostrar a la industria que hay profesionales bolivianos que contribuyen y que pueden contribuir, ¿no? Al crecimiento de la industria y de la empresa. Mira, me encantó ese, el de la derecha, dice, sistema de seguridad en el arranque del vehículo con lector de huella digital, o sea, tú le instalas esto a tu carro y si no pones la huella digital, el carro no arranca. No funciona. Exactamente. Técnico, maravilla, dame dos, qué lindo, mira, desarrollado por técnicos bolivianos formados en Bolivia y dentro de este esquema de estos programas que hoy justamente ha venido a anunciar nuestra querida amiga Claudia. Exactamente. Ahí está. Interesante. Bueno, ya está. Ya lanzaste la iniciativa. Esperemos que esto tenga una buena receptividad. Y fíjate, aquí hay otro más. Entonces, elevador electroneumático controlado mediante un celular. O sea, no tienes que estar ahí enloqueciéndote, rompiéndote la espalda o el loma. Muchas señoras, por ejemplo, veo que tienen talleres o cambiadores de llantas, no siento que están ahí rompiéndose la columna, ¿verdad? Ahí ya con tu celular, ¿no? Activas un sistema, qué fantástico, realmente buenísimo. Oye, felicidades, realmente nos entusiasmó mucho. Generador portátil de oxígeno, mira otro. Todas estas cosas hechas por técnicos, ¿no? Fantástico. Buenísimo. Y así, bueno, quiero dejarte un catálogo, por favor, para que lo puedas seguir analizando y estudiando. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable. Y además, una polerita de la campaña, ¿no? Ah, qué bueno, mira. Miren qué linda polera. Oye, hermosa. Muchas gracias. La formación técnica funciona. Funciona. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está. Bueno, pues, un saludo a los amigos de la cooperación suiza, Swiss Contact, ¿no? Que son justamente los que están llevando adelante o están facilitando, diríamos, que esto se haga realidad. Nos parece muy bueno. La apuesta por la educación es la mejor apuesta, ¿no? Es como decían algunos, ¿no? No hay que darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Enseñarle a pescar, exactamente. ¿Qué es eso? Ni más ni menos. Eso es importante. Hay que seguir trabajando en educación, hay que seguir trabajando en formación técnica. Seguro que sí. Le agradecemos muchísimo a Claudia Arandia, que estuvo con nosotros compartiendo esta mañana. Ella es responsable, justamente, del proyecto CEMSE. Allí, atrás del Colegio San Calixto, les van a esperar por si quieren alguna información ampliatoria de los centros de formación en La Paz y El Alto. Allí la buscan directamente a Claudia. Ella les va a dar toda la información, todos los datos que necesiten. Fue un placer saludarte. Igualmente. Felicidades que esto repercute y que tengamos muchísimos técnicos, e incluso técnicos de exportación. Así es. Porque otra cosa es irte al exterior sabiendo hacer cosas, ¿no? Por supuesto. Allá afuera te valoran, no sabes cómo, ¿no? La formación técnica en otros países tiene mucho más relevancia, ¿no? Entonces tenemos que llegar a eso también, a valorar nuestros profesionales. Gracias, Claudia, otra vez. Muchas gracias a ti. Muchos éxitos. Ha sido un placer. Muy amable. Bien, vámonos a la pausa, por favor, compañeros. Les voy a pedir que nos...